El artículo cuartivo y en el acuerdo emitido por la 61ª legislatura el día 29 de septiembre del año en curso. Agradezco la presencia de quienes nos acompañan en el recinto legislativo y a quienes nos siguen en las redes sociales. Para realizar válidamente la sesión, la Secretaría verificará el quórum abriendo el registro de asistencia hasta por cinco minutos. Ábrase el registro de asistencia hasta por cinco minutos. Gracias. 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 de la sesión y se abre la sesión siendo las diez horas con nueve minutos de de leal lunes 3 de octubre del año 2022. Honorable Asamblea, en su oportunidad y como lo ordena el artículo 77, fracciones 18 y 34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado, rindió a la legislatura el quinto informe acerca del Estado que guarda la administración pública. En este contexto y en términos de lo establecido en el artículo 46 del reglamento de este Poder Legislativo, corresponde a esta soberanía popular el análisis del informe de gobierno. Por ello, en sesión celebrada el día 29 de septiembre del año en curso, se aprobó el acuerdo que sustenta el desarrollo del informe de gobierno y en el que se determinó la comparecencia de diversos titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo. En cumplimiento del acuerdo correspondiente y de las prácticas de usos parlamentarios, en esta sesión de régimen especial, sustanciaremos las comparecencias del secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, y del secretario de Seguridad, el maestro Rodrigo Siegfried Martínez Celis. Las comparecencias se desarrollarán observando el protocolo acordado, la normativa jurídica correspondiente y las prácticas y usos parlamentarios de esta legislatura. Dicho lo anterior, de manera respetuosa, comisiono a la Junta de Coordinación Política para que acompañen hasta su sitial en el recinto al secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. favor de tomar la asistencia del diputado Marco Cruz Cruz, del diputado Faustino de la Cruz, de la diputada Gretel, de la diputada Aurora, de la diputada Paola, de la diputada Carla, del diputado Guillermo Zabacona, de la diputada Miriam Cárdenas, del diputado Fernando González, de la diputada Mónica Granillo, del diputado Rigoberto, de Juanita de Polillata, del diputado González, del diputado Luis Francisco. de la diputada Trini Franco, por favor. Participa en la glosa a través de legislativoedomex.gob.mx y nuestras redes sociales e institucionales. Diputadas y diputados locales, Estado de México. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la glosa? Glosa es la explicación de un texto. En la glosa del informe, las diputadas y diputados locales y el poder ejecutivo de nuestro Estado debaten sobre el trabajo del gobierno. Después de que el gobernador presentó su informe al legislativo mexiquense, los grupos parlamentarios analizan qué se hizo, cómo se hizo y si hubo resultados. En caso de... Señor secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, en nombre de la sexagésima primera legislatura, le doy la bienvenida a este recinto oficial del Poder Legislativo, agradeciendo su disposición para el desarrollo de esta comparecencia con motivo del análisis del quinto informe de gobierno que en su oportunidad rindió el licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado. Damos también la bienvenida a servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno que lo acompañan y que están aquí presentes. Por mandato legal, las diputadas y los diputados de la sexagésima primera legislatura llevamos a cabo estos trabajos de análisis en un ejercicio democrático de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público, favoreciendo el acercamiento y el diálogo institucional entre los poderes ejecutivo y legislativo con pleno respeto de la división de poderes. Esta sesión especial de comparecencia, sin duda, nos proveerá de información relevante relacionada con la política interna del Estado y la coordinación y supervisión de las acciones entre las dependencias gubernamentales, tareas de la Secretaría General de Gobierno a su digno cargo, lo cual nos permitirá a las y los legisladores cumplir de la mejor forma la tarea que nos fue encomendada por las y los mexiquenses. Por ello, señor Secretario General, agradecemos su presencia y atención al llamado de esta legislatura. Dicho lo anterior, pido a la Secretaría de a conocer el procedimiento al que se sujetará la comparecencia y que corresponde tanto a las disposiciones jurídicas aplicables a lo acordado por la sexagésima primera legislatura, así como a las prácticas y usos parlamentarios de esta soberanía. El procedimiento al que se sujetarán las comparecencias es el siguiente. Uno, la presidencia de la legislatura concederá uso de la palabra al servidor público compareciente para que en la tribuna o desde su lugar lleve a cabo una exposición general hasta por el término de diez minutos. Dos, en la etapa de preguntas y respuestas participará un diputado o una diputada de cada grupo parlamentario. Tres, las participaciones se desarrollarán conforme al tenor siguiente. Las y los diputados harán uso de la palabra hasta por cinco minutos para formular una pregunta en el orden siguiente. Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, diputado Martín Cepeda, grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputada María Trinidad Franco Arpero, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Omar Ortega, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Ingrid Tresopane, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputada Paola Jiménez, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputada Azucena Cisneros Cos, grupo parlamentario del Partido de Morena. Al concluir las intervenciones al servidor público compareciente en una sola exposición, dará respuesta a cada una de las preguntas de los grupos parlamentarios en un tiempo no mayor de 15 minutos. Las y los diputados harán uso de la palabra hasta por cinco minutos para formular una pregunta en el orden siguiente. Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, diputada Juanita Bonilla Jaime, grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputada María Luisa Mendoza Mondragón, grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, diputado Sergio Sosa, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Omar Ortega, grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputada Ingrid Krashopanin, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Jesús Gerardo Izquierdo, grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, diputado Valentín González Bautista, grupo parlamentario del Partido de Morena. Al concluir las intervenciones, el servidor público compareciente en una sola exposición, dará respuesta a cada una de las preguntas de los grupos parlamentarios de un tiempo no mayor de diez minutos. Los coordinadores de los grupos parlamentarios definirán las participaciones de los oradores. Las sesiones de comparecencia se celebrarán de conformidad con lo acordado por la Junta de Coordinación Política. Es cuanto, diputado presidente. Para iniciar la participación del secretario general de Gobierno y con sustento en el artículo 139, fracción tercera del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, esta presidencia llevará a cabo la protesta del compareciente para que se conduzca con verdad en estos trabajos. Pido a los asistentes ponerse de pie. Secretario General de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, ¿protesta usted conducirse con verdad en el desarrollo de esta comparecencia? Sí, protesto. Se tiene por rendida la protesta para los efectos correspondientes. Tiene la palabra el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la Mesa Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política. Señoras y señores diputados coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de este órgano de gobierno. Diputadas y diputados de la 61ª Legislatura Local. Estimados representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Con fundamento en los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el acuerdo de la 61ª Legislatura publicado en la Gaceta del Gobierno el viernes 30 de septiembre del 2022 y atendiendo la instrucción del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado, comparezco ante el Pleno de esta soberanía para ampliar el contenido del informe sobre el Estado que guardan los asuntos a cargo de la Secretaría General de Gobierno. Las señoras y los señores diputados encontrarán nuestra disposición absoluta para satisfacer los requerimientos de información a lo largo de este ejercicio de rendición de cuentas. La gobernabilidad es la condición indispensable para la estabilidad y la paz social, que da sustento a la unidad estatal y contribuye de manera activa a consolidar el bienestar general de la población. En esta tierra, las diferencias ideológicas representan oportunidades de conciencia para la construcción de acuerdos. Celebro la realización de este intercambio público y abierto, muestra del respeto y colaboración institucional entre los poderes. Reconozco ampliamente su compromiso. Ustedes son caja de resonancia de la dinámica social de cada región del Estado. Los acuerdos adoptados han permitido sentar las bases para dar continuidad a los proyectos en favor de las y los mexiquenses más vulnerables. Desde hace cinco años, el gobernador Alfredo del Mazo Maza ha construido las bases de un gobierno de decisiones firmes y resultados fuertes, trabajando con todos los ámbitos de su gobierno. Con la federación ha establecido una relación fundada en el respeto al orden constitucional y a la autonomía estatal. Lo ha hecho siempre por los intereses de las y los mexiquenses, en torno a proyectos de desarrollo e inversión indispensables para nuestra entidad, así como para garantizar la seguridad de todos los mexiquenses. Muestra de ello es el trabajo coordinado a través del Grupo para la Construcción de la Paz, conformado por las instancias federales y estatales para salvaguardar la paz, la integridad de las y los mexiquenses. La administración pública que encabeza el señor gobernador del Mazo actúa con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez. Siempre dentro del marco de la ley, este ha sido un gobierno cercano, sensible e incluyente a las necesidades de las familias mexiquenses. Destaco algunos de los indicadores y los resultados más relevantes de la administración durante el quinto año de gobierno. Familias fuertes. Estrategia con visión integral y transversal, brindando apoyo a siete millones de beneficiarios, donde cada seis de cada diez son mujeres. Con el salario rosa se pone en el centro de las políticas públicas las mujeres mexiquenses, favoreciendo a casi 600 mil de ellas. Veintiún millones de canastas alimentarias para grupos vulnerables y quinientos ochenta millones de vacunas COVID, perdón, de desayunos escolares. La aplicación de treinta y tres millones de vacunas COVID. Recuperación de los empleos formales perdidos en la pandemia. Más de dieciocho mil empleos para jóvenes de quince a veintinueve años. Captación de inversión nacional y extranjera por más de cuatrocientos mil millones de pesos. Treinta y cinco por ciento de incremento al presupuesto de seguridad pública, tema relevante para la sociedad de nuestro Estado. Reestructuración de la deuda estatal con tasas y plazos más favorables. La creación de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Cibernética. Más de setenta y ocho mil elementos policíacos capacitados. En conjunto con la Federación se realizaron cuarenta y cuatro mil operativos y casi diez mil acciones para el combate de delitos. Con respecto al inicio de la Administración, la reducción del robo a transporte va en un veintiún por ciento. La disminución del robo de vehículos en un veinticuatro por ciento. Y la de los secuestros en un cincuenta y dos por ciento. La localización de más de veintitrés mil personas desaparecidas. Y una estrategia curricular en materia de igualdad de género en educación básica, media y superior. Para dar continuidad a lo anterior, es indispensable preservar instituciones sólidas, confiables y eficaces. La fuerza de la voluntad ciudadana se expresó en un proceso electoral de elevada intensidad política. El mandato fue claro, construir en la pluralidad. Los comicios transcurrieron en orden y mayoritariamente sin incidentes. Por las circunstancias particulares que se presentaron, se declaró la invalidez de la elección en Estlalpan y la nulidad en Atlautla. Mediante la instalación de mesas políticas, se propiciaron las condiciones de diálogo y certeza para celebrar las elecciones extraordinarias con cibilidad. Esto fue posible gracias a la voluntad de los partidos políticos y les agradezco a todos su gran compromiso. Vivimos en un ambiente generalizado de estabilidad política. En Ocuilan somos respetuosos de la resolución que emita el Poder Judicial Estatal para devolver la tranquilidad a sus habitantes. El gobierno que encabeza el licenciado Alfredo del Mazo es respetuoso de los derechos de la libre manifestación y de la libre expresión y actúa con determinación y respeto a los derechos humanos. Hemos impulsado acciones para salvaguardar la integridad física de las y los manifestantes y de la ciudadanía, la protección del patrimonio público y la propiedad privada, con la actuación racional, progresiva y proporcional de la fuerza pública. El gobernador del Mazo concibe al municipio como la primera instancia más cercana a la gente y la autoridad de primera respuesta a la ciudadanía. Esta administración es muy respetuosa de su autonomía y se ha trabajado muy de cerca de los 125 ayuntamientos de nuestro estado. Para acercar más aún la administración estatal a las localidades, se ha robustecido la operación de las mesas de fortalecimiento municipal, contribuyendo al diálogo, al entendimiento y al seguimiento de los asuntos de la agenda municipal y de carácter regional. Se ha construido una relación de colaboración con la sociedad civil, cuyas acciones resultan indispensables para consolidar la gobernanza de un estado con respeto a la ley. En materia de manejo de riesgos, informo que concluyó el proceso de reingeniería integral de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo. Señoras y señores legisladores, como lo mencionó el gobernador de la entidad de hace algunos días, 2023 representa el momento de elegir de manera libre e informada a quien encabece el Poder Ejecutivo. El gobierno estatal reitera su compromiso para que el proceso electoral se desarrolle de forma pacífica y ordenada en todas sus etapas. Seguiremos privilegiando la interlocución con todas las fuerzas políticas para mantener la civilidad y prevenir acciones de violencia. Señor presidente, señoras y señores diputados, tenemos frente a nosotros la gran oportunidad de seguir siendo referente nacional en todos los aspectos de la vida pública y social. Continuemos haciendo de la política la virtud para conciliar, haciendo del diálogo el instrumento para coincidir en lo fundamental, encontrando en la tolerancia, el respeto y la inclusión el camino que asegure las mejores condiciones de vida. Con vigencia en pleno Estado de Derecho, a través de instituciones sólidas y confiables, sigamos dando resultados fuertes para familias mexiquenses. Muchas gracias a todos por su atención y estoy a sus órdenes. Continuando con la comparecencia, las y los diputados harán uso de la palabra hasta por cinco minutos para realizar su pregunta y al concluir las participaciones, el compareciente se servirá a dar la respuesta en una sola exposición hasta por 15 minutos, según lo establece el acuerdo que aprobamos en forma unánime en la última sesión. Tiene la palabra el diputado Rigoberto Vargas Cervantes. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Saludo con mucho gusto al secretario general de gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. Sea bienvenido. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, con el permiso de mi compañera diputada, la diputada Mónica Miriam Granillo Velasco, saludo a los medios de comunicación, a las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Señor secretario, agradezco su presencia y reconozco su disponibilidad en esta legislatura. La rendición de cuentas fomenta la confianza de la ciudadanía en las autoridades, por lo que con información precisa de las acciones que se llevan a cabo para promover y conservar la gobernabilidad y la paz social en el Estado de México, se busca la revisión de las políticas públicas coordinadas que permitan mejorar condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las y los mexiquenses en su calidad de vida y libertades. En el informe que el gobernador del Estado de México rindió a esta legislatura en el año 2021, se realizó el compromiso de generar condiciones para lograr la gobernabilidad, inclusión, convivencia pacífica y tranquilidad social. Por lo que he escuchado atentamente su presentación, señor secretario, y considerando que desde la Secretaría General de Gobierno se tiene la misión de conducir eficazmente la política interna del Estado, así como la coordinación de los asuntos que permitan la consolidación de un buen gobierno, de resultados, la estabilidad de las instituciones públicas y la solución de las demandas sociales en un ambiente de seguridad. Específicamente, usted tocó las mesas de fortalecimiento municipal como instancias de coordinación responsable de proponer, evaluar, acordar e implementar las políticas públicas de desarrollo regional y los programas y acciones de gobierno de las dependencias del Ejecutivo estatal en cada una de las regiones en las que se divide el territorio estatal. Se encuentran reguladas en el reglamento de los gabinetes y mesas de fortalecimiento municipal del Poder Ejecutivo del Estado de México, del cual fue publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno del 26 de julio del 2019, como parte de su participación a través de la Subsecretaría de Desarrollo Municipal y encargada de supervisar, dar seguimiento y fortalecimiento a los trabajos y programas que en cada región se ejecuten, así como de las acciones que se deriven de las mesas de fortalecimiento municipal, por lo que le pregunto ¿cuáles son los resultados que le generan a los mexiquenses las mesas de fortalecimiento y los temas pendientes y de qué manera se están atendiendo? Como invitado y participante de esas mesas regionales de trabajo, he escuchado en la región a mis presidentes municipales, compañeros, que han exigido mejoramiento de la seguridad pública, mejoramiento de las vialidades, diferentes apoyos al campo, porque en el distrito 20 de Zumpango se requiere sin duda el fortalecimiento al campo, que en esta materia se ha quedado muy corta. Y en ese mismo sentido, señor, los demás temas que se le han planteado en nuestra región del distrito 20 de Zumpango. Muchas gracias. Gracias, diputado Vargas. Se concede el uso de la palabra a la diputada Juana Bonilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario de General de Gobierno. Buenos días. Bienvenido a esta Casa del Pueblo. Y a nombre de mi fracción parlamentaria Movimiento Ciudadano, la bancada naranja, con la venia de la mesa directiva y de la presidencia, y por supuesto de mis compañeros legisladores, el día de hoy iniciamos el análisis formal del quinto informe de resultados del gobernador Alfredo del Mazo, por lo que esperamos que el presente diálogo, más allá de ser una simple formalidad, pueda arrojar resultados positivos que sirvan para mejorar la vida de las y los mexiquenses. Señor secretario, estamos ciertos que usted es el tercer funcionario que ocupa la titularidad de la Secretaría General de Gobierno en el Estado, en esta administración. situación que no es cosa menor por la complejidad que conlleva dicha dependencia. Y entendemos que muchas de las directrices de esta ya habían sido puestas en marcha por sus predecesores, pero no por ello dejaremos de hacer cuestionamientos firmes sobre el trabajo realizado en este tiempo. Como responsable de la política interior del Estado, entendemos que se relaciona con un cincín de temas de secretarías en las que si bien ha habido en la entidad como la nuestra, es privilegiada por su ubicación, conectividad, recursos ambientales, entre muchos otros elementos, adolece de grandes males como ser la entidad con los índices más altos en feminicidio y robo al transporte público, estrés hídrico, falta de certeza en materia de seguridad social, corrupción e impunidad. Esta es una de las razones por la que en este análisis del informe presentamos ante usted y su equipo de trabajo y de los legisladores una serie de datos y cuestionamientos para esclarecer la situación que se ha vivido este año en el Estado de México y que se ha venido arrastrando en los años anteriores. Primero, en los primeros siete meses del año ocurrieron un millón doscientos cuarenta y seis mil quinientos sesenta y seis presuntos delitos en todo el país, de los cuales doscientos treinta y cinco mil ochocientos diecisiete corresponden al Estado de México, lo cual nos situamos en la cabeza en la incidencia delictiva. Segundo, en el caso de los municipios conurbados son los que concentran el mayor número de denuncias de acuerdo a la información de incidencia delictiva que incluye feminicidio y víctimas de otros delitos, con base en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público de las treinta y dos entidades federativas. Para el tema del feminicidio en nuestro Estado, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que nuestra entidad acumuló el 15.5 por ciento de delitos de feminicidios registrados en el país en lo que va del año. En este periodo actual, 23 municipios del Estado de México aparecen en el listado de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidios elaborado por el mismo secretariado. En los lugares cuatro y cinco de la lista se encuentran Valle de Chalco, Solidaridad y Ecatepec, con nueve y ocho feminicidios respectivamente. En el lugar doce se encuentra Tlanepantla de Vaz, con seis. Le siguen a Ucalpan, en el número 29, con cuatro feminicidios. En el lugar cuarenta y cuatro al cuarenta y siete se encuentran Atizapán de Zaragoza, Chicoloapan, Lerma y Nicolás Romero, con tres cada uno. Esto es una preocupación para la bancada naranja y que, si bien es cierto, el año pasado es un cuestionamiento que también hicimos al señor fiscal y tal vez usted podrá comentarnos, es competencia de la fiscalía, sí, pero también es parte de la política interior que hay en el Estado de México. Esa es una. Dos. Diputada, concluyo su tiempo, por favor. Sí, presidente. Únicamente para hacerle el siguiente, la siguiente pregunta global. En materia de coordinación con los municipios de la entidad, pregunta, ¿se tienen planes de contingencia, acción y reacción en los municipios o regiones en riesgos en los que se refiere a la violencia por grupos delincuenciales, violencia de género y los altos índices de delitos del fuero común? De ser así, ¿ya se les ha brindado la atención necesaria por parte de esta y otras dependencias? ¿Y si se cuenta con una estrategia conjunta con el Ejecutivo Federal y obviamente con los Ejecutivos Municipales para atender las situaciones que se suscitan como estas que comenté en el Estado de México? ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias, diputada. Diputada Bonilla, gracias. Corresponde la palabra a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gracias. Gracias, presidente diputado. Saludo a las y los compañeros diputados, a las personas que nos siguen a través de diversas plataformas, a quienes acompañan hoy al secretario general de gobierno, por supuesto, señor secretario Luis Felipe Puentes Espinosa. Sea usted bienvenido a este recinto que sin lugar a duda representa el ejercicio de la democracia, así como escenarios de cuestionamientos y posicionamientos diversos cuyos orígenes están en las demandas de la población que no logran tener el privilegio de ser atendidos por diversas dependencias del gobierno. Agradecemos su presencia, esta comparecencia con motivo de la glosa del quinto informe de resultados de gobierno del Estado de México. Deseamos que sea un auténtico ejercicio de rendición de cuentas y que, por supuesto, permita a la población tener la certeza sobre el Estado en el que se encuentra el campo mexiquense. Y tengo que reconocerle, señor secretario, la preparación, la objetividad, la institucionalidad, pero sobre todo el hombre demócrata que representa a usted. Por ello habré de querer y pretender ser puntual en razón a lo siguiente. Tiene a su cargo responsabilidades de manera directa que se colocan en escenarios locales, nacionales e internacionales, de un Estado que hoy se encuentra inmerso en miras de llevarse a cabo la elección más grande del país. ¿Y por qué no decirlo? Será la pauta para establecer mecanismos novedosos de vigilancia y seguimiento al uso de recursos públicos en este transitar, lo que determinará si seremos ejemplo del deber ser ante el ser de todo aquel funcionario que tenga por derecho una obligación y estricto acatamiento de lo que determina nuestro marco legal. En anterior a lo expuesto, quisiera preguntarle, señor secretario, ¿cuáles serán los mecanismos de seguridad y control que opera su secretaría para dar certeza a la población mexiquense de que no se use cualquier recurso, tanto federal como estatal, en el próximo proceso electoral en puerta? ¿Qué opinión le merece, segunda pregunta, señor secretario, de servidores públicos que aprovechen su responsabilidad conferida por la ley como antesal al proceso electoral? Y por supuesto, señor secretario, en el tema de corrupción, de acuerdo al índice de percepción de corrupción que elabora la Organización de Transparencia Internacional en su edición 2021, el país obtuvo calificación de 31 puntos, colocándose en el lugar 124 de una lista de 180 países. Eso significó que no ha sufrido cambios respecto al análisis del año anterior. Luego entonces, coloca a México como el país más corrupto entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por lo que hace el Estado de México, entre el 85 y 95 por ciento de la población consideran que la policía es corrupta. Entre el 55 y el 89 por ciento de los encuestados consideran que la Administración de Justicia es corrupta, siendo este porcentaje el segundo sólo después de la Ciudad de México. Es pues que somos una de las entidades federativas con los más altos índices de corrupción. Es por ello que en esta tribuna nos pronunciamos por la necesidad de políticas públicas que inhiban estas conductas en todos los ámbitos de gobierno y en especial a todas las dependencias y organismos que dependen justo del Ejecutivo del Estado. Por ello pregunto, señor secretario, ¿cómo asegura usted a esta soberanía que los padrones de beneficiarios de programas sociales no sean filtrados para distintos objetivos que los que marca estrictamente la ley? Segunda pregunta, señor secretario, ¿qué acciones vinculatorias despliega su secretaría para la correcta evaluación, seguimiento y aplicación de los recursos públicos que los sean asignados a los municipios del Estado de México? Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputada Mendoza. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Trinidad Franco Arpero del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Saludo con aprecio a los integrantes de la mesa directiva y también al titular de la Secretaría General de Gobierno, al licenciado Luis Felipe Puente. De igual manera, saludo al pleno, que está integrado por todos mis compañeros y a los invitados del área de la secretaría que hoy está aquí con nosotros. El tema que hoy me trae a hacer una reflexión es un tema fundamental para el Estado de México y los que habitamos en él, ya que de acuerdo al proyecto impulsado por el gobierno federal, el nuevo aeropuerto internacional que sirve a la Ciudad de México y a la zona metropolitana del Valle de México es parte del proceso de la consolidación del sistema metropolitano de aeropuertos que también incluye terminales aéreas en Puebla, Cuernavaca, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Aeropuerto de la Ciudad de México. Hasta el 21 de marzo, el gobierno federal ha invertido un total de 61 mil millones con un avance de un 95.33 para su construcción. En este sentido, el proyecto inicial para la entrada en operación del AIFA contemplaba atender a 19.5 millones de pasajeros al año y a seis meses de su funcionamiento se pronosticaba atender en una cantidad superior a los nueve millones. Sin embargo, actualmente sólo se ha brindado atención a 116 mil 176 pasajeros, lo que resulta una gran preocupación debido a que no se justifica con las grandes inversiones por parte del gobierno federal y estatal, donde este último ha invertido 59 mil 606 millones en obras de conectividad. En total, se planean 25 proyectos de movilidad para impulsar la conectividad al AIFA. Algunas de las más importantes son las siguientes. Autopista Naucalpa-Necatepec, Autopista Siervo de la Nación, conexión con Circuito Interior Mexiquense y de igual forma debemos considerar que es un proyecto prioritario y que la primera fase de este proyecto se concluyó en tiempo y forma en el mes de marzo. Esto nos obliga a hacer una reflexión y preguntarle a usted, hacerle a usted las siguientes preguntas. ¿Cuál será y cuál es y seguirá siendo la participación del Estado de México en la construcción y acondicionamiento de las vías de conectividad con el aeropuerto? De igual manera, es importante conocer cuál es el motivo por el que el nuevo aeropuerto no cuenta con la afluencia de pasajeros esperada. Y finalmente, quiero preguntarle si considera usted que la conectividad es uno de los factores determinantes por los cuales la afluencia no ha alcanzado la meta esperada. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Franco. Se concede el uso de la palabra al diputado Omar Ortega del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. de la Revolución Democrática. de la Revolución Democrática. de la Revolución Le doy la más cordial de las bienvenidas en esta honorable legislatura al Secretario General de Gobierno, Luis Felipe Espinosa, así como a todas las compañeras y compañeros diputados, a los integrantes de la mesa directiva y, por supuesto, a las diferentes personas que nos ven en las diferentes plataformas digitales y al público en general. A través de esta clase de ejercicios democráticos de rendición de cuentas, nos permite sobre todo intercambiar opiniones en su momento de existir, o sea, dar nuestras razones y escuchar las propias, pero lo más importante es evaluar el desempeño que tiene la Administración Pública Estatal en estos cinco años. En razón de ello, señor Secretario, la tarea no es nada fácil, partiendo de la base que en estos cinco años hemos tenido cinco secretarios, perdón, tres secretarios, en los cinco años tres secretarios en este rubro y, obviamente, tema nada sencillo. La Secretaría de Gobierno que usted encabeza es la dependencia encargada de coordinar la política central y operativa del Gobierno del Estado, por lo cual su importancia es crucial. En ese sentido, solamente me voy a enfocar en dos temas fundamentales. El primero, en el tema que tiene que ver con los derechos humanos de todos los mexiquenses. Lo cierto es que poco o nada se ha hecho para mitigar los delitos contra la diversidad sexual, es decir, aquellos delitos cometidos contra la población LGBTQI+. Lamentablemente, las cifras que tenemos son de carácter nacional, pero sin embargo, sabemos que el Estado de México es una de las entidades donde se registra anualmente más crímenes de odio, datos que, por cierto, son proporcionados por las organizaciones de la solidaridad civil y activistas. Por eso, señor secretario, yo le pregunto, ¿por qué no existen datos contundentes por parte del Gobierno al respecto y cuáles han sido las medidas para combatir este tipo de delitos? Como dirían en las calles, lo que no se mide no existe. El año pasado se cuestionó a quién ocupaba su cargo sobre la presencia tan reiterada de manifestaciones, señalando la desatención de temas tan importantes como amnistía, los propios delitos de odio, feminicidios, entre otros más. Además, colectivas feministas se manifestaron el Día de Acción Global de la Despenalización del Aborto, el llamado 28S. Yo le pregunto, señor secretario, ¿el Gobierno actual ha habilitado canales o mesas de diálogo para escuchar a las mujeres cuál es el grado de apertura y diálogo con los diversos grupos inconformes y de qué manera se han atendido sus demandas? Por otro lado, según las atribuciones del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, me gustaría hablar del caso de Ocula. El pasado mes de diciembre, el alcalde electo Emilio Arriaga Villa fue vinculado a proceso por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que se encuentra en prisión en este momento preventivo. Sabemos que esta situación ha detonado en diversos conflictos, como la toma de Palacio Municipal, y a más de ocho meses de los hechos, la Administración Pública Municipal en Oculan está en pausa. Los habitantes no pueden realizar ningún trámite administrativo. En pocas palabras, no existe la gobernabilidad. Por eso le pregunto, secretario, ¿cuál es la intervención que ha tenido la Secretaría a su cargo para solucionar la situación en la que se encuentra este municipio? En el caso de la pobreza, me lo reservaré para la próxima participación. Señor secretario, por su respuesta de antemano, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Omar Ortega. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ingrid Krasopani-Chemelensky, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Muy buenos días, tengan y todas y todos ustedes. Saludo con aprecio y respeto al secretario. Sea usted bienvenido a la Casa del Pueblo, así como a los funcionarios que el día de hoy nos acompañan y a los medios de comunicación que siguen a través de las plataformas digitales. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de mi coordinador Enrique Vargas del Villar, celebramos estos actuares de transparencia y rendición de cuentas que, sin lugar a dudas, las y los mexiquenses exigen gobiernos de resultados. Señor secretario, estamos ciertos de que usted lleva tres meses en esta nueva encomienda. Sin embargo, tenemos una serie de cuestionamientos con respecto a los avances en algunas materias. Estamos a un año de que termine la administración y no vemos resultados que demuestren la disminución de violencia que viven las mujeres en nuestra entidad, quienes aún exigen justicia con un castigo para sus agresores, así como acciones que les garanticen vivir libres y sin miedo. Aunque este gobierno se ha pronunciado a favor de las mujeres, las cifras evidencian lo contrario. Tan solo a julio de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México ocupa el segundo lugar del país en delitos de violencia familiar, con 15.990. Además, durante esta gestión, en septiembre del 2019, se decretó la Declaratoria por Violencia de Género, ahora por desaparición contra niñas, niños y mujeres en siete municipios de la entidad, los cuales ya tenían alerta por feminicidio. Lo anterior deja claro de las tareas pendientes. No se notan acciones concretas en la prevención ni en la atención de delitos de género y tampoco un avance en la igualdad sustantiva. Las feministas siguen alzando la voz ante este gobierno. Díganos, señor secretario, ¿qué se ha hecho para atender la violencia de género y las medidas establecidas en ambas alertas? Y también queremos saber qué pueden esperar las mexiquenses al concluir esta administración. Agradecemos sus respuestas. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Ingrid Crasopan. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional. Con el permiso de la presidencia de la mesa directiva, al igual que todos los integrantes de la mesa, saludo a mis compañeras y compañeros diputados de todas las fracciones, con el permiso de mi coordinador Elías Rescala, señor secretario general de gobierno, bienvenido, al igual que los servidores de la Secretaría General de Gobierno, al público aquí presente y a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación y diferentes plataformas digitales. Tengan todos un muy buen día. Hoy se abren las puertas de la Casa del Pueblo Mexiquense, de este recinto del Palacio Legislativo, a uno de los ejercicios de transparencia, rendición de cuentas y de intercambio de ideas en base al informe de resultados del gobierno del Estado de México, donde asistirán las y los secretarios de la Administración del Ejecutivo del Estado a dar cuenta del trabajo realizado durante un año más de gestión de la Administración Estatal. Estoy seguro que el gobierno que encabeza el gobernador Alfredo del Mazo Maza tiene logros que compartirnos y seguro que todos los secretarios que estén aquí durante estos próximos días de esta semana estarán respondiendo de forma pertinente y objetiva a todos los cuestionamientos, preguntas que harán todas las fracciones parlamentarias. Bajo este contexto, señor Secretario General de Gobierno, usted comienza hoy estas comparecencias y una de las funciones primordiales de la Secretaría General de Gobierno a su cargo, que como lo han dicho, es usted el tercer secretario, no es una secretaría fácil, consiste en conducir la política interior de nuestro Estado a través de las relaciones con los demás poderes públicos, con los ayuntamientos, con otras entidades de la República, con el gobierno federal, con los partidos políticos, organizaciones, sindicatos, así como de coordinar y supervisar el despacho de los asuntos encomendados a las demás secretarías. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad dar atención a los asuntos de orden político y, muy importante, mantener la paz, la estabilidad y prevenir los conflictos sociales, manteniendo diálogo con agrupaciones políticas y organizaciones sociales. De esta manera, su tarea se enfoca en promover la comunicación permanente, propiciar la voluntad constructiva y lograr acuerdos en beneficio de la ciudadanía para fortalecer la gobernabilidad democrática bajo los principios de legalidad y respeto. Y, como usted lo dijo en su intervención, ser una interlocución con todos los actores políticos del Estado. Durante este quinto año de gobierno, hemos sido testigos de bloqueos, movilizaciones, manifestaciones con motivos diversos, con familiares de personas desaparecidas, transportistas o grupos feministas que demandan la intervención de las dependencias del Ejecutivo para su pronta solución a sus demandas. Señor Secretario, se deben atender los conflictos sociales con firmeza, prudencia y de manera anticipada cuando se pueda, sin esperar que estos se desborden. Por lo que le pregunto, ¿cuáles han sido las acciones que han efectuado la Secretaría General de Gobierno para garantizar la gobernabilidad en el Estado, siempre respetando a los derechos humanos? Y, segunda, ¿hay algún municipio de nuestro Estado que tenga problemas graves de gobernabilidad? Por sus respuestas, muy amable. Muchas gracias, diputado Izquierdo. Se concede el uso de la palabra a la diputada Azucena Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Luis Felipe Puente Espinosa, secretario de Gobierno, sea usted bienvenido a esta soberanía. Estoy segura que esta será una comparecencia que permanecerá en su memoria por muchos años y es que será la última antes que sepan que el PRI perdió el Estado de México. El próximo año, sea usted o alguien más... Se les pide, señores diputados, que estemos atentos a lo que comenta la diputada. Le pido que nada más me reponga tiempo, por favor. El próximo año sea usted o alguien más, vendrá a este recinto como integrante del partido derrotado por el pueblo en las urnas para terminar con décadas de saqueo, abandono, corrupción, clasismo y racismo. En un año, pues, quien venga en representación del secretario de Gobierno habrá constatado lo que el pueblo ya sabe, que las mexiquenses y los mexiquenses no quieren al PRI. Ustedes no lo ven, porque ni por error dialogan con el pueblo. No están integrados en ningún espacio social, pero millones de mujeres y hombres ya decidieron tomar el destino en sus manos, cambiar la historia y tener por primera vez un gobierno que los va a ver, los va a incluir y los hará felices. Bienvenido, pues, secretario. Su papel y su labor no deben ser fáciles en lo absoluto. Administrar las pérdidas, constatar la fuga de militancia, tapar los desfalcos, simular el trabajo y teñir de democracia la clientela requiere de cierto empaque, empaque PRI. Quiero ser enfática entre el pueblo, discutimos las ideas, los hechos, nunca las personas. En consecuencia, este planteamiento es un planteamiento de realidad política, de postura ante la anomia que el gobierno y el partido donde usted trabaja han representado para la mayoría del pueblo mexiquense. ganaremos porque nos nutrimos de todas las afrentas, de todas las desgracias, de todo el abandono, de todo el clasismo, de todo el racismo y hoy somos una organización dinámica con estructura, con esperanza, con anhelos de justicia y vamos a conseguir lo que no cabe duda, la justicia llegará de la mano de la esperanza. Dicho lo anterior, secretario, me voy a permitir anunciar algunas cuestiones de su glosa. Las y los mexiquenses vivimos en la entidad más corrupta, de acuerdo con datos de la Contraloría local, en los cinco años recientes solamente derivaron en un procedimiento administrativo, disciplinario, 5% de los 55 mil denuncias ciudadanas contra funcionarios públicos. Las y los mexiquenses vivimos en la entidad más feminicida, en este año, casi 100 mujeres asesinadas ante esta manifestación sistemática de violencia, ningún gobierno estatal ha podido siquiera voltear a ver a las mujeres. Ustedes lucran con la necesidad, sean honestos, ¿en verdad creen que las mexiquenses irían a sus actos proselitistas por voluntad propia? vaya perversión, vaya perversión, no es casualidad que siete de cada diez ciudadanos quieran un cambio en la entidad. Los mexiquenses y mexiquenses vivimos en la entidad con más violencia contra las mujeres. De acuerdo al último informe de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en el 2021, el 36.6% de las mujeres residentes en el Estado de México sufrieron algún tipo de violencia en las instalaciones o instituciones de educación a lo largo de su vida. Los mexiquenses enfrentan la mayor deserción escolar en todo el país. Dicho 45 mil alumnos no regresaron a la escuela. ¿Qué creen que ocurrió? Se fueron a otras entidades. ¿Por qué? Porque no encuentran las condiciones, las instalaciones son indignas y no hay suficiente infraestructura. Repito, siete de cada diez mexiquenses no quiere al PRI y se nota en cada espacio social. Las y los mexiquenses no vemos los beneficios de que el SAT le ayudara al gobierno local a recaudar más. Durante los recientes dos años ingresaron a la arca pública más de 33 mil millones de pesos producto de las acciones del sistema administrativo tributario con los diferentes órganos de gobierno. Basta recorrer los diferentes municipios para atestiguar el abandono y preguntar ¿a dónde fue ese dinero? Yo les digo a dónde se fue. A espectaculares. Me permite porque quiero que me recuperen mi tiempo. Espectaculares a pautas en redes sociales. Permítame también a la otra compañera le dio oportunidad. Permítame no se exalten y no se enojen. Sean tolerantes. A ver, le ruego a la asistencia mantener el orden. Diputada, continúe y por favor termine para cumplir el acuerdo que aprobamos unánimemente. Yo les digo a dónde fue. A espectaculares, a pautas en redes sociales, a pagar nóminas enteras de medios de comunicación, a comprar plumas, esquemas de triangulación y otras más. Tranquilas, no les gusta que les digan sus verdades. Diputada, a favor de concluir. Por eso, pues entonces calle a sus compañeras. No me dejan hablar. Diputada, tranquila, no pasa nada. si me permite, esta presidencia no pasa nada, no se enojen. Así es la democracia. Ya le bajaron el volumen. Diputada, si es tan amable en concluir su intervención, esta presidencia siempre será respetuosa del diálogo, pero también tengo la obligación de mantener el orden en esta discusión. Por favor, síñase al acuerdo que aprobamos unánimemente. Solo le pido que no permita que me estén interrumpiendo, porque no son sus compañeros. Concluya, por favor, diputada. Por eso. ¿Ya puedo hablar? Concluya, por favor, diputada. ¿Recuerdan cómo y hasta dónde llegaron el año pasado para que aprobáramos endeudamiento? Y hoy pregunto cuáles son los resultados nulos. las obras de conectividad del AIFA a cargo del gobierno del PRI presentan atrasos, están inconclusas. Conocemos la puesta en escena, allá vienen otra vez por su presupuesto para todos los sectores que se aislarán en una expresión electoral caduca, como es el PRIAN, porque no tienen llenadera, como dice nuestro presidente. Desde ahora es preciso adelantar. Estoy concluyendo, no me interrumpa, presidente. Diputada, le ruego concluir su intervención. Por eso, voy a concluir. Desde ahora es preciso adelantar y les digo que no vamos a aprobar ninguna deuda, no se abonará a llevar un peso más a las bolsas de la clase política en declive, lejana al pueblo, clasista, racista y corrupta. Estamos listas y listos en todos los ámbitos para triunfar en el 2023, en el Congreso y acá con el pueblo. Gracias, muchas gracias y no se enojen porque ya se van y no lo digo yo, lo dice el pueblo. Diputada, por favor. Esta presidencia les exhorta a guardar orden, respeto y compostura conforme lo que dispone el artículo 47, fracción decimatercera de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. Esto es precisamente para favorecer nuestra responsabilidad constitucional de la revisión del informe que fue presentado por el gobernador del Mazo. Se concede el uso de la palabra al señor secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa. Muchas gracias, señoras y señores diputados, por sus intervenciones, por sus preguntas y primero hablaré un poco en el carácter genérico y al final responderé a las preguntas de cada y cada uno de ustedes. Lo más importante del gobierno es la trascendencia que tenga la actividad de mano de la ciudadanía. Hay tres órdenes de gobierno, el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. La concordancia entre cada uno de ellos y la civilidad para atender los problemas de la ciudadanía es lo que verdaderamente le dan a un gobierno la posibilidad de seguir adelante. lo primero que les quiero decir es que el señor gobernador Alfredo del Mazo Maza ha tenido una permanente coordinación con el señor presidente de la República y con las autoridades del Gabinete Federal para poder subsidiar el tema de atención a los mexiquenses en toda la entidad. Por eso es ello que las mesas de fortalecimiento y las mesas de la construcción para la paz han tenido la participación permanente de las autoridades federales la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional la Fiscalía General de la República integradas las del propio Estado con tal motivo cada semana cada semana en cada rincón del Estado estas mesas concluyen en los acuerdos que permiten la civilidad entre las autoridades federales las autoridades estatales y las autoridades municipales. Es por ello que indiscutiblemente la incidencia delictiva es el análisis número uno de la preocupación de este gobierno y de alguna manera en lo genérico para no contestar cada una de las preguntas todavía les comento que se ha hecho una mapa delincuencial que permita el análisis de inteligencia y las acciones que permitan dar seguimiento. Otro tema que vi en las preguntas que hicieron la mayoría de las diputadas y los diputados es la atención a la mujer. Lo primero que hizo el gobernador del Estado de México al iniciar su gobierno unos meses después es estudiar la posibilidad de la creación de una secretaría de la mujer y se constituyó la secretaría de la mujer en el Estado de México con el fin de dar atención particularmente a la violencia contra la mujer a la atención a las mujeres y a permitir que esto fuera teniendo una incidencia menos grave. Desafortunadamente la pandemia en el país implicó un incremento en la incidencia de las agresiones dentro de la familia particularmente a las mujeres y el tema de feminicidios y si ustedes hacen un análisis conceptual en la República Mexicana indiscutiblemente que ese momento fue el de mayor agresiones en el tema de feminicidios y en el tema de maltrato a las mujeres. Es por eso que tomando su servidor la responsabilidad hace, como bien lo acaban de mencionar ustedes hace tres meses y unos días, una de las principales preocupaciones del servidor en el análisis conceptual de las mesas de fortalecimiento y de la construcción de la paz fue no recibir reportes del número de incidentes sino hacer un análisis profundo de dónde prevenían las acciones de cada uno de los temas de carácter delincuencial. Es por eso que le di prioridad en el inicio de esta comparecencia para llevar a cabo las respuestas a cada uno de ustedes con todo el respeto y la dignidad que ustedes se merecen. Al diputado Rigoberto Vargas Cervantes le comento que dentro del tema de acuerdos ha habido mil trescientos cincuenta y siete acuerdos generados desde su creación en agosto del dos mil diecinueve de los cuales doscientos noventa y uno están en proceso correspondientes al quinto año de gobierno. Pero adicionalmente otro de las temas esenciales que ustedes comentaron fue el tema de el manejo de los recursos estatales y quiero decirles que Lobsen ha venido auditando año con año cada una de las acciones del gobierno del Estado de México y he participado en las mesas de la auditoría en el análisis que hace el gobierno del Estado por cada uno de los rubros de las diferentes secretarías y quiero comentarles que en los casos de auditoría este gobierno particularmente el de Alfredo del Mazo Maza ha sido en los gobiernos en la historia más auditados y estamos en este momento terminando la auditoría del año pasado del año dos mil veintiuno porque la intención particularmente del gobernador es que sea transparente la auditoría de cada uno de los rubros especificando los temas que se han dado a cabo hemos acercado a la administración a las regiones del Estado a través de las subsecretarías regionales de los coordinadores regionales y los directores de área adicionalmente con la secretaría de atención a cada uno de los municipios donde quiero comentarles que en las mesas siempre tenemos representación la Secretaría de General de Gobierno para que me informen del análisis que se ha llevado a cabo en cada una de las mesas mayor coordinación entre autoridades señor diputado y más de 16 mil reportes de monitoreo en las medidas de prevención derivadas de la pandemia particularmente comentaba usted el tema de Zumpango y quiero comentarle que acabo de instruir para que me hagan y se lo voy a entregar personalmente a usted señor diputado el análisis de los apoyos que ha recibido particularmente este municipio a la diputada Juana Bonilla que se ha hecho para atender la violencia de género particularmente de los recursos del Estado en 2022 se destinaron casi 14 mil millones de pesos a programas con perspectiva de género más del doble que en 2017 80 centros naranja de atención en 74 municipios el compromiso es llegar al 100 a concluir esta administración 9 refugios la red más grande del país la única sostenida por el gobierno estatal con una inversión anual de 66 millones de pesos para atención en este rubro y como lo dije al principio la reducción del feminicidio en un 6% de enero a agosto de 2022 comparado con el mismo periodo del 2021 es indiscutible diputada Juana Bonilla que el tema de atención a las mujeres yo creo que seguirá siendo prioridad permanente es indiscutible que el Estado de México con el mayor número de población pueda representar en todos los índices en el carácter general pues obviamente uno de los primeros lugares porque somos si hacemos un análisis estado por estado el Estado con mayor número de población pero adicionalmente somos el Estado por el que concluyen todo el tránsito hacia todos los estados del país para hablar de la parte central de la República Mexicana ligados a la Ciudad de México ligados al Estado de Hidalgo ligados al Estado de Querétaro ligados al Estado a la Ciudad de México pues indiscutiblemente y vecinos de Guerrero y Michoacán pues somos un Estado central que hace que no solamente los habitantes de nuestro Estado sino quienes transitan diariamente y acuden a la parte central de nuestro Estado Valle de México Valle de Toluca pues sea uno de los estados más transitados de la República Mexicana y por eso la incidencia delictiva se concentra en este Estado central del país acciones que se han realizado para cometer el feminicidio Procuración de Justicia con perspectiva de género los casos de feminicidio se atienden conforme al protocolo de actuación en la investigación del delito de feminicidio se erradicaron 596 carpetas de investigación iniciadas 358 expedientes y judicializadas se emitieron 331 órdenes de aprehensión se obtuvieron 212 sentencias condenatorias de alta penalidad y 15 de ellas totalmente vitalicias adicionalmente en lo que va de la administración del presupuesto destinado a seguridad se aumentó 7 mil millones de pesos equivalente a un incremento del 35% en 5 años se registró una reducción en delitos de alto impacto lo dije ya 21% en robo de transporte público en incidencia de disminución del 24% en robo de vehículos y más del 52% en el secuestro aquí quiero hacer un paréntesis no solamente nos indicaban en la mesa de seguridad el número de vehículos robados y yo sugerí al señor gobernador y el señor gobernador lo aceptó que hiciéramos un mapa delincuencial desde que tomé posesión con la idea de analizar profundamente en el caso de robo de vehículos no cuántos se robaban hacia dónde se dirige el robo de un vehículo si se va a desarmar para venderse como refacciones si se va a tallar el número de serie para revenderlo dónde son los elementos donde coincide el desarme de vehículos hacia la Ciudad de México y en ese momento lo que estamos haciendo son arcos de seguridad en las diferentes carreteras para después del robo y sobre todo cuando nosotros tenemos que ir al Ministerio Público y acusar el robo del vehículo para que nosotros tengamos los elementos suficientes para poder hacer el análisis de la conducción hacia donde se han dirigido estos y por eso hemos tenido esta importante reducción más de 6 millones de actuaciones policiales casi 500 mil coordinadas con la Guardia Nacional Sedena y Secretaría de Marina y aquí un comentario particular el gobierno federal con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional hace un escudo que permite que la Secretaría de Seguridad Pública tenga actuaciones en cada uno de los operativos que hemos hecho y un poco esto ha disminuido y ha ayudado fuertemente a que las cosas se den de mejor manera Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 47 programas sociales ejecutados cuentan con reglas de operación y un comité de admisión y seguimiento y criterios de priorización para selección de los beneficiarios son evaluados por instancias fiscalizadoras y en el caso del salario rosa por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se informa mensualmente a la legislatura el avance y el ejercicio de los recursos financieros los padrones son públicos y disponibles para su consulta les sigo contestando garantizar las condiciones de seguridad durante todo el proceso electoral esto es lo más importante utilizar los recursos públicos disponibles humanos materiales y financieros con responsabilidad y apego a la normatividad electoral la Secretaría de la Contraloría tiene instrucciones precisas de supervisar que los recursos públicos no se utilicen para un propósito distinto operar los programas sociales con estricto apego a sus reglas de operación y suspenderlos cuando así lo determina la legislatura local o por mandato constitucional coayuvar con las instancias electorales y los partidos políticos a los candidatos independientes en las acciones previstas por la legislatura electoral diputado Omar Ortega muchas gracias por sus preguntas quiero comentar que la Secretaría a su cargo a mi cargo ha tenido intervención para atender el caso del municipio de Ocuilan en el caso de Ocuilan nosotros hemos sido muy respetuosos a partir del 15 de diciembre de 2021 se aprendió al Emilio Arriaga Villa por el delito de privación de la libertad desde hace tres meses el palacio municipal se encuentra cerrado por simpatizantes del presidente municipal suplente el cabildo concedió una nueva licencia por 90 días a Emilio Arriaga del 28 de septiembre al 26 de diciembre de 2022 se ratificó al primer regidor como presidente municipal por ministerio de ley el desahogo de este juicio oral será del 10 al 14 de octubre y estaremos pendientes de la resolución pero mientras le comento que los recursos se han seguido otorgando al ayuntamiento y que aunque instalaciones alternas pero siguen atendiendo a la población y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública hemos coordinado acciones en este municipio los delitos atendidos en contra de la comunidad LGTB son atendidos particularmente con perspectiva de género diputada María Trinidad Franco Arpero muchas gracias por sus preguntas las obras de conectividad indiscutiblemente y yo no sé si ustedes diputadas y diputados hayan recorrido porque acabo de hacer un recorrido por todas las obras que se han realizado por parte del gobierno del estado al aeropuerto Felipe Ángeles y quiero comentarles que un altísimo porcentaje están totalmente terminadas solamente la intercoracción en el circuito exterior mexiquense están por terminarse pero yo les diría que son obras verdaderamente de primera en cuanto a infraestructura se refiere y que permitirán una mayor afluencia al aeropuerto Felipe Ángeles y estas son el distribuidor de acceso principal la autopista urbana Ciervo de la Nación la autopista Tultepec Aifa Pirámides autopista Conexión Oriente Macrolibramiento Mexiquense seis gasas en tronque en el acceso principal y se está ampliando la línea uno Mexibos Indios Verdes a Tecama el aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es administrado por autoridad federal y obviamente el aeropuerto de la Ciudad de México está analizando junto con el aeropuerto Felipe Ángeles cuáles son los vuelos que se tienen que ir trasladando hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y este es un tema que el gobierno federal deberá tomar decisiones a tal efecto el estado de México ha coayugado con toda la infraestructura de comunicaciones mediante la ejecución de estas autopistas que les he mencionado diputada Ingrid Crosopani Czemeleski perdón muchas gracias por sus preguntas y le comento que el mecanismo que tenemos es único en el mundo para coordinar acciones de los tres órdenes de gobierno para atención 260 millones de pesos destinados atención y seguimiento señor secretario ha concluido el tiempo de su intervención a ver si me permiten un segundo se consultó a los señores coordinadores tanto de Morena como del PRI respecto a si me permiten un segundo estamos estamos participando en esta sesión especial para cumplir con un propósito como legisladores de analizar el informe de gobierno el secretario general de gobierno efectivamente consumió su intervención estoy seguro que a los legisladores les interesa la respuesta que a cada uno de los diputados presentaron por lo tanto vamos a proceder vamos a proceder a consultar a los diputados si estamos de acuerdo en extender el tiempo para que el secretario general pueda concluir su intervención e insisto e insisto no nos perdamos en la forma vayamos al fondo lo que nos interesa como legisladores es la respuesta al contenido del informe vamos a proceder tenemos aquí la solicitud de uso de la palabra de tres legisladores sin embargo les recuerdo que se trata de una sesión especial en la cual nos sujetamos a lo establecido al acuerdo que la junta de coordinación política sometió a consideración de esta soberanía en la pasada sesión toda vez que el secretario agotó su tiempo y tomando como referencia este acuerdo que fue aprobado por esta soberanía esta presidencia le consulta a los señores diputados si extendemos el tiempo de participación a ver el diputado maurilio está usando la palabra presidente compañeras compañeros desde luego que hay un formato un formato que se acuerda en la junta se presenta y lo ha aprobado el pleno sin embargo como bien lo dice el presidente es una sesión especial tenemos interés de conocer las respuestas la ampliación del informe creo que debemos darnos la oportunidad de ser flexibles pero ser flexibles con todos ese es un principio de reciprocidad yo sugiero y solicito a la asamblea que nosotros podamos tener esa flexibilidad con los comparecientes y lo mismo solicitar a todas las diputadas y diputados que seamos pacientes que seamos tolerantes y que podamos escuchar a todas y a todos en razón del ejercicio legítimo que tenemos para poder participar en esto mi opinión y espero que se apoye es que seamos flexibles y que podamos dar la oportunidad a los comparecientes en este caso al señor secretario general de gobierno de que pueda utilizar el tiempo necesario para dar las respuestas que requerimos escuchar el diputado Vargas si estamos si no están de acuerdo someta la votación y punto diputado si baja por favor atiendan el comentario del diputado si baja presidente por supuesto que respaldamos la propuesta de nuestro coordinador haría una propuesta más inclusiva para todas y todos nos hemos dado cuenta aquí que el tiempo es insuficiente yo pediría a la junta de corrección política que ahora en adelante pudiera haber un acuerdo donde hubiera un poquito más de tiempo para todas y todos para los comparecientes pero también para las y los diputados ojalá pueda ser tomado en cuenta este planteamiento para las próximas comparecencias nosotros lo hacemos con respeto lo hacemos siempre en función de la vida democrática de este congreso gracias presidente se registra lo señalado por el diputado si baja a ver diputado ortega si mire en atención de lo comentado por el coordinación política creo que venimos a un ejercicio democrático y bien vale escuchar y que le dé contestación el secretario en turno en este caso el secretario de gobierno a todos los diputados que le han hecho las preguntas pero en el tema de los oradores tanto en la réplica como en la contrarréplica yo sí pediría que fuéramos nosotros nos sujetáramos a los cinco y tres minutos en caso contrario que tengamos daremosle un margen por lo menos yo diría de medio minuto en el caso ya hoy de la réplica porque ya hicimos las preguntas de los cinco minutos pero en términos de eso y que toda la toda el salón la plenaria nos pudiéramos apegar al mismo sería la propuesta muchas gracias diputada por favor diputado presidente toda vez de que el señor secretario estaba dando respuesta a las preguntas que sus servidores del grupo parlamentario de acción nacional hizo yo pido a los compañeros que en un tema de cordialidad y respeto escuchemos al secretario y a su vez faltan dos grupos parlamentarios a los cuales tendría que darle respuesta bajo este mecanismo de transparencia rendición de cuentas las y los mexiquenses están interesados en escuchar las respuestas que cada representante y titulares de la secretaría del estado tienen que presentar en este pleno por lo tanto en un tema de respeto de cordialidad démosle la palabra al señor secretario gracias diputada esta en atención al señor secretario general de gobierno vamos a continuar con el desahogo de esta comparecencia comentando lo siguiente nos parece muy sensato ser flexibles en el acuerdo que fue tomado por esta soberanía es importante señalar también que el acuerdo lo que pretende es ordenar de la mejor forma ese proceso de discusión esta presidencia lo que ha hecho es que cuando se agota el tiempo que tiene concedido el orador se lo recuerda nunca hemos por supuesto coartado la libertad de expresión porque esa es la facultad máxima que tiene el diputado pero insisto para poder llevar a cabo el asunto de fondo que merece el análisis de la comparecencia que es conocer a detalle los datos del informe de gobierno vamos a procurar esa flexibilidad en atención al secretario general de gobierno que se encuentra en la tribuna vamos a continuar con el desahogo del orden del día la diputada Trini había solicitado la palabra está ella ya lista será la última oradora y después continuaremos con la participación del secretario general de gobierno triputada franco yo creo que en esta en esta comparecencia los depositarios o los destinatarios más que nada de la información somos los representantes sí pero ante todo no privemos a la ciudadanía de los informes los datos y la y sobre todo esta demanda que se ha tenido sobre la información que nos lleva al camino de la transparencia en los ciudadanos está depositada la confianza y hoy nosotros tenemos la responsabilidad de ser tolerantes como bien lo decía el maestro Mauricio me sumo definitivamente para que nombre no solamente de las fracciones parlamentarias sino de lo que representamos los ciudadanos tengan este derecho pleno de conocer la información que nos viene a traer el gobierno del estado en algo tan importante como es el tema de la seguridad el tema de la educación y todos los temas que aquí se dieron muchas gracias por la atención gracias diputada franco por favor secretario general de gobierno concluya con su intervención rápidamente les pido yo personalmente una disculpa por la ampliación pero quise hacer una introducción que permitiera ampliar un poco en el sentido de las preguntas que se habían hecho quiero comentarle al diputado José Cisquierdo cómo se garantiza la gobernabilidad en el estado fue su pregunta cuatro mil novecientos treinta y cinco conflictos sociopolíticos han sido atendidos marchas plantones bloqueos y manifestaciones han disminuido durante los últimos tres años mil ciento catorce en dos mil decinueve a novecientos treinta y seis en veinte veintiuno casi setenta y siete mil visitas de monitoreo a colonias barrios y comunidades en los ciento veinticinco municipios y cerca de ciento tres mil audiencias con organizaciones sociales políticas y ciudadanía generándose ya en este momento más de trece mil acuerdos con cada uno de ellos y quiero contestarle con todo respeto a la diputada Azucena Cisneros Cost muy buenas tardes a usted buenos días todavía diputada acciones contra la corrupción en el control y evaluación siete mil ciento cuarenta auditorías realizadas cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y siete inspecciones cuatrocientos cincuenta y cuatro evaluaciones de ellas y más de seis mil procedimientos de responsabilidad administrativa imponiendo cinco mil cuatrocientas setenta y dos sanciones a diferentes servidores públicos acciones contra la corrupción sigo se constituyeron más de dieciséis mil comités ciudadanos de control y vigilancia grupos de tres personas beneficiarias de algún programa social u obra pública para que impulsaran el escrutinio ciudadano para fortalecer la confianza de las instituciones mediante la transparencia y la rendición de cuentas en cinco años el gobierno ha realizado más de veintinueve mil visitas de seguimiento a obra pública y programas sociales dos mil setecientos noventa y un capacitaciones en materia de contraloría social en las que participaron sesenta y cuatro mil doscientas ochenta y cinco personas de la ciudadanía en el ámbito de deserción escolar en el ciclo escolar veinte veintiuno como consecuencia de la pandemia se registraron más de ciento cincuenta y cinco mil alumnos de todos los niveles que abandonaron la escuela en agosto dos mil veinte inició el programa la escuela cuenta contigo su objetivo fue evitar el riesgo de abandono escolar participa toda la estructura educativa autoridades educativas escolares y docentes hasta la fecha para el ciclo veinte veintiuno se reintegraron cincuenta y seis mil setecientos sesenta y cinco estudiantes de todos los niveles y desde la apertura del programa han ingresado regresado a la escuela trescientos ocho mil ochocientos ochenta y seis estudiantes una vez que los estudiantes están de regreso se les da acompañamiento para el reforzamiento de aprendizaje evitando nuevamente su deserción muchas gracias a todos ha finalizado el primer turno de oradores a continuación harán uso de la palabra las y los oradores hasta por cinco minutos para formular sus preguntas y el compareciente hasta por diez minutos para sus respuestas con la flexibilidad prudente y respetuosa para desahogar el fondo de la comparecencia tiene la palabra el diputado Martín Cepeda del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano muy buenas tardes con la venida de la mesa directiva su presidente y los miembros que la integran saludo a mis compañeros legisladoras y legisladores público que nos acompaña y nos sigue por las diferentes redes sociales señor secretario Luis Felipe Puente Espinosa sea usted bienvenido a este recinto parlamentario en esta segunda ronda de preguntas la bancada de Movimiento Ciudadano viene con una inquietud que a todos en estos momentos nos debería estar rondeando por la cabeza y no sólo ahora por las coyunturas que se avecinan sino por la información y resultados de procesos electorales pasados y el nivel de participación ciudadana y cultura cívica que se vive en nuestro estado y claro también en el país y en el mundo pero hoy nos enfocaremos al estado de México nuestra intervención se centra en dos temáticas relacionadas la participación cívica electoral y la cultura y participación ciudadana en la vida del estado primero la elección que se desarrollará el próximo año para elegir a la persona que ocupará el cargo del titular del ejecutivo del estado de México por los próximos seis años es una de las más esperadas por muchos actores políticos y no es para menos pero mucho es más importante para muchos ciudadanos mexiquenses y esto no es tan importante como debería esto se debe al mucho el por qué los gobiernos de diferentes corrientes o partidos se han alejado de la gran mayoría de la población y sólo se acercan a su base en momentos electorales como este si hoy salimos a la calle podremos ver que la mitad de las personas no tienen interés en participar en las contiendas electorales ni como candidatos ni como funcionarios de casilla y mucho menos en ir a votar en domingo esto se debe a que el servicio público se ha desvirtuado por el mal manejo de muchos funcionarios y políticos simplemente las y los funcionarios y las y los diputados junto con los partidos políticos y las los policías somos percibidos percibidos por la gente como parte de las instituciones más corruptas cuestiones como esta han minado la participación democrática en muchas ocasiones por lo que es importante saber si la secretaría que usted dirige ya ha tomado cartas en el asunto de manera objetiva y en pro de la democracia además de estar relacionada con la participación activa en política esta figura está relacionada con su actuación social en el marco del respeto a la ley lo que normalmente se entiende contenido en el concepto de cultura y de la legalidad esto va de la mano con lo mencionado en la pregunta realizada en nuestra primera intervención ¿cómo se ha estado trabajando para que la gente abrace el Estado de Derecho y el respeto a la norma y respeto a las instituciones? por ello le cuestionamos lo siguiente ¿qué trabajo se está haciendo para fomentar el interés sobre todo en las nuevas generaciones de participar en las actividades democráticas y sociales en la entidad? ¿se está trabajando con las demás autoridades correspondientes a la materia electoral para participar cívicamente y democrática en la forma objetiva? y de ser así ¿cuáles son esas acciones? cabe señalar de una acción que pasó el fin de semana que en los municipios de Tepozotlán y Cuautitlán y Iscali hay una asociación llamada ACME que el pasado viernes colapsó las entradas al municipio ocasionando un verdadero caos aquí la pregunta ¿la Secretaría General de Gobierno ha tomado cartas en el asunto? es cuanto muchas gracias gracias diputado Cepeda se concede el uso de la palabra a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecológico Gracias presidente diputado agradecerle secretario de las respuestas y las respuestas que me dio sin embargo claro que conocemos los programas los 47 programas que opera el gobierno del estado y también sabemos que tiene reglas de operación claras y también sabemos que estas están aplicadas en razón a la ley mi pregunta iba en razón más a su secretaría pero bueno seguramente después me la habrá de contestar de manera escrita cuestión que habré de agradecer el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social dio a conocer que el del 2008 al 2020 el número de personas en situación de pobreza extrema en México aumentó el 2.1 millones con lo que suma un total de 10.8 millones de personas que viven en esta situación por datos a nivel nacional se establece que la mitad de la población en situación de pobreza extrema se concentra en 204 municipios los municipios con mayor población en situación de pobreza se localizan en las zonas metropolitanas y de alta densidad de la población en este listado el Estado de México fue la entidad con mayor número de municipios cinco con un porcentaje de 42.7% que se traduce en 8.26 millones de personas en esta condición subrayo en 8.26 millones de personas y con un 4.9 en pobreza extrema dentro de nuestra entidad se encuentran municipios como Ecatepec Chimalhuacán Toluca Nezahualcóyotl considerados dentro de los municipios con habitantes más pobres a nivel federal la pobreza no es un problema que deba atenderse en una sola secretaría o bien que sea competencia de un determinado órgano de poder avanzar en los números y lograr avances sustanciales y sostenibles un gobierno que asume por prioridad a los que menos tienen establece estrategias claras y concretas para el crecimiento colectivo para la erradicación de la pobreza evitando que crezcan estos índices de pobreza en la base política del Estado que son los municipios pero no se puede atender de manera eficiente cuando existen mantos de impunidad para aquellos nuevos ricos que resultan ser escaldes y autoridades que tengan como eje de impartir justicia al burocratismo con la única finalidad de retrasar las investigaciones y poder contar con el olvido en la memoria colectiva por ello pregunto señor secretario que acciones y políticas públicas se están llevando a cabo para no sólo disminuir los números de pobreza sino para que esta población vulnerable pueda salir de dicha condición de manera permanente en razón a movimientos sociales como el encargado justo de las relaciones con los poderes públicos y niveles de gobierno así como las distintas expresiones políticas de la sociedad civil con plena vigencia en el estado de derecho y garante de los derechos humanos es y debe ser una política abierta para todos teniendo la información veraz y oportuna de carácter público las reuniones denominadas mesas de trabajo de la coordinación territorial para la construcción de la paz y por supuesto las famosas mesas de fortalecimiento municipal que se llevan cada mes en las zonas que por cierto no conozco yo al director de gobernación de la zona norte señor secretario seguramente algún día tendré la oportunidad que tampoco está obligado a presentarse con su servidora pero cuando hablamos de democracia y programas sociales pues si valdría la pena que tuviéramos conocimientos sin embargo preguntarle ¿nos puede hacer referencia sobre la problemática de mayor incidencia expuesta en las mesas antes referidas así como a las soluciones que ha dado el gobierno del estado? Preguntarle ¿nos puede dar cifras de las soluciones puestas en marcha de estas mesas en la zona norte del estado? Y lo pregunto porque cada reunión justo en los mismos contextos son las mismas respuestas las cuentas alegres los aplausos y el reclamo social siempre incrementa y finalmente tocando uno de los temas centrales como es el tema de seguridad ¿cómo se determinó el desplegado de la Guardia Nacional en nuestros municipios? Así como el alcance en materia de operatividad así como presupuesto sólo me resta decirle señor secretario que esta es su casa esperando exista una continua comunicación de las dependencias con la legislatura la democracia por supuesto establece y prioriza una comunicación de respeto sin embargo es importante que también la democracia se interrogue se cuestione pero también existan respuestas claras y oportunas muchas gracias señor secretario muchas gracias diputada María Luisa Mendoza se concede el uso de la palabra a la diputada María Trinidad Franco Arpero del partido del grupo parlamentario del partido del trabajo en esta segunda participación quiero hacer referencia a un punto muy importante sobre el tema de robo a transporte y en la vía pública partiendo de las funciones de la dependencia que encabeza usted secretario Luis Felipe Puente y en su encargo de conducir la política interior del estado que consiste en coordinar y supervisar el despacho de los asuntos encomendados a las demás secretarías reconocemos su participación reconocemos la participación del estado en los trabajos que se han emprendido en las mesas por la construcción de la paz aquí en esta entidad de manera permanente se ha coordinado el gobierno estatal y el gobierno federal en temas tan importantes como es la seguridad para los ciudadanos que vivimos aquí en este estado sobre todo con la finalidad de lograr que la seguridad sea una de las garantías más importantes con las que despertemos cada día y que toda la población desde los niños hasta la gente que se transporte en los primeros momentos de la madrugada puedan ir con la seguridad garantizada sabemos que se han logrado avances pero no siempre en medida de lo deseado dentro de las innumerables sesiones celebradas en las mesas por la paz se ha tocado uno de los problemas que más daño causa a las y a los mexicanos me refiero al delito de robo al transporte en la vía pública y en este sentido quiero hacer referencia a los siguientes datos que resultan importantes para este tema según la encuesta nacional de seguridad pública urbana 2022 del INEGI refiere que la percepción social de la inseguridad pública para este año 2022 está en el siguiente orden en primer lugar Cuauhtitlán-Izcali con una incidencia menor al punto 5 en segundo lugar Ecatepec de Morelos bajó al menos 4.3 puntos el tercer lugar lo ocupa Toluca de Lerdo con el menos punto 1 el cuarto lugar Naucalpan de Juárez lo ocupa con el más 1.4 el quinto lugar Tlalnepantla de Vaz una incidencia a la baja del menos 3 Chimalhuacán presenta una incidencia a la alta del más 5.7 Nezahualcóyotl presenta una incidencia a la baja del 0.2 el octavo es Atizapán de Zaragoza con el más 6.6 cabe señalar que la inseguridad se hace presente en los cajeros en los lugares donde en la vía pública existe un cajero y en el transporte público haciendo mención de la siguiente conclusión los municipios enlistados son los más inseguros de nuestra entidad en 5 municipios se presentó una tendencia conjunta a la baja con el menos 8 en 3 municipios existe una tendencia a la alta conjunta del más 13.7 la diferencia entre el alza y la baja de los delitos es del más 5.7 el municipio que más ha bajado en su nivel de inseguridad ha sido Ecatepec de Morelos el municipio que más ha aumentado su nivel de inseguridad ha sido el municipio de Atizapán de Zaragoza señor secretario de acuerdo con lo señalado para nosotros queda claro que siempre la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno dará como resultado una mayor confiabilidad en los acuerdos y en los avances hasta este momento lo que hemos apreciado es que pese a la diversidad ideológica pese a las tendencias políticas y a todo el gobierno federal y el gobierno estatal han manifestado permanentemente no solamente de manera pública sino en diferentes acciones que son de beneficio para el pueblo que está más allá la diferencia que se pueda tener primero entre los niveles de gobierno o entre el tema ideológico o político se ha privilegiado la participación conjunta del gobierno federal y estatal permanentemente en favor de las mexicanas y de los mexicanos esto lo agradezco profundamente puesto que las acciones en el tema educativo en la seguridad se ha visto reflejada también en las escuelas esperemos que estos resultados que se han tenido permanentemente en las mesas de trabajo por la paz sigan adelante voy a preguntar a usted las siguientes hacerle a usted los siguientes cuestionamientos ¿qué acciones ha puesto en marcha el gobierno del estado para reducir la incidencia en el delito de robo a transporte y en la vía pública? ¿y qué expectativas también tenemos aquí desde el gobierno del estado al cierre de esta administración respecto a las condiciones en el mismo rubro la seguridad en nuestro estado? Muchísimas gracias Gracias diputada Franco Se concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Vargas Muchas gracias diputado presidente señor secretario continuando con nuestros cuestionamientos en materia de derechos de las niñas y de los niños sobre los niños de la calle los niños como bien lo decían las diputadas en sus preguntas de deserción escolar las niñas y los niños desaparecidos las desapariciones de niñas y adolescentes aumentaron en el estado de México durante el sexenio presente entre 2017 y 2022 desaparecieron 850 niñas y adolescentes en el estado de México según datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas en el estudio denominado desaparición de mujeres adolescentes niñas y niños en el estado de México y su vínculo con la explotación sexual o la trata de personas con ese u otros fines realizado por la red de los derechos de la infancia en México y la comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas aunado a esto datos del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas han evidenciado que la violencia de género en feminicidios la trata y el secuestro con fines de explotación explotación sexual o explotación con fines comerciales se ha convertido en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes en las zonas urbanas del estado de México la información demuestra que el perfil de la mayoría de las víctimas de desaparición en el estado de México son mujeres de entre 12 y 17 años de edad estudiantes sin antecedentes penales la desaparición forzada de niños niñas y adolescentes nos arroja datos escalofriantes 13 niñas niños y adolescentes al día fueron reportados como desaparecidos no localizados o posteriormente localizados durante 2021 una cifra que preocupa y aunque la mayoría son localizados uno de cada 100 son localizados sin vida y un 20% continúa desaparecido de acuerdo con las últimas cifras representadas por la Comisión Nacional de Búsqueda el estado de México ocupa el primer lugar a nivel mundial en el número de casos acumulados de niñas adolescentes y mujeres desaparecidas de las 36 mil 135 personas desaparecidas y localizadas en el estado de México entre enero de 2015 y septiembre de 2021 19 mil 964 55.2% fueron mujeres dentro del grupo de mujeres desaparecidas según datos oficiales en el periódico referido 12 mil 632 son niñas y adolescentes y a pesar de los esfuerzos institucionales aún existen 7 mil 961 personas que continúan desaparecidas de las cuales 3 mil 641 son mujeres que representan el 45.7% la mayoría de las personas reportadas como desaparecidas que ya han sido localizadas se encuentran con vida no obstante dos de cada 10 continúan desaparecidas y a partir del 2019 hay una tendencia a la baja en el porcentaje de localizaciones a pesar que desde octubre del 2019 la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres emitió la segunda alerta como ya lo comentaba mi compañera diputada Ingrid Ingrid Crasopani en la alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad por la desaparición de niñas adolescentes mujeres en 7 de los 11 municipios que ya contaban con la alerta Toluca Ecatepec de Morelos Nezahualcoyot Cuautitlán Iscalin Ximalhuacán Iztapaluca y Valle de Chalco las desapariciones incrementaron por lo que le pregunto señor secretario puede señalarnos las políticas públicas que el gobierno del estado está implementando para combatir con determinación la desaparición de las niñas y los niños en nuestro estado de México es cuanto muchas gracias gracias diputado Rigoberto Argas tiene la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática con el permiso de los presentes secretario hemos escuchado con atención las respuestas que le ha dado al grupo parlamentario del PRD y vamos a darle su debido seguimiento me quedé en mi participación con el tema de la pobreza complicado por dónde empezar por la brecha que hay entre jóvenes el problema entre hombres y mujeres o el caso también del desempleo yo quisiera iniciar con un dato que para mí es fundamental es el dato que arroja lamentablemente el INE que dice que en el Estado de México tenemos 8 millones 300 mil pobres y esto que se incrementa y se aumenta más por el tema de la contingencia sanitaria de la pandemia que todavía sigue dejando estragos y no termina por lo cual se genera que por supuesto que los ingresos de los mexiquenses sean insuficientes por ello la primera pregunta sería señor secretario ¿qué está haciendo el gobierno para reducir la pobreza en que viven nuestras familias mexiquenses? por otro lado también el tema de los programas sociales tanto en la constitución política como en el código electoral se habla de su pertinencia su eficacia su eficiencia la economía su transparencia y honradez que deben tener todos y cada uno de los programas sociales así como sus reglas de operación su rendición de cuentas su transparencia y lo cierto es que a lo largo del tiempo no vemos con precisión que estos requisitos indispensables para no caer en el clientelismo y en el corporativismo se vayan realizando por eso también le pregunto señor secretario cómo se está garantizando que la ejecución de los programas sociales no sean para fines electorales y por último tenemos hoy casi una inflación del 9% o esperemos que no llegue al 9% donde la canasta básica de casi 124 productos en algunos casos se ha elevado a más del 200% y bueno que esta cifra no solamente afecta obviamente pues a las familias mexicanas sino que aunado a ello pues tenemos que en el Estado de México hay más de 400 mil familias desempleadas con una tasa de desocupación del más de más del 4% para el tercer trimestre del presente año además en México de cada 100 personas trabajadores entre hombre y mujer hay en México hay una desigualdad salarial del 15% a trabajo igual y esfuerzo igual salarios distintos y para el Estado de México ahí digamos que estamos un poco mejor es el 7% y por otro lado tenemos una población ya en el Estado de México de casi el 43% de jóvenes y el 16% tienen más de 18 años y no cuentan con un primer empleo tenemos que generar las condiciones para que tengan un trabajo digno por eso yo le pregunto señor secretario que se está haciendo para combatir y superar la brecha salarial entre hombres y mujeres así como el desempleo y la falta de oportunidades para nuestras juventudes por sus respuestas muchas gracias muchas gracias diputado ortega se concede el uso de la palabra la diputada Ingrid Krasopani Chernoilensky del grupo parlamentario del partido acción nacional con su venia diputado presidente integrantes de la mesa directiva gracias secretario por sus respuestas la secretaria general a su cargo tiene la enorme responsabilidad de conducir las relaciones del gobierno federal la ciudad de méxico y otros estados de la república la coordinación estratégica de acciones entre estos cobra una gran relevancia ya que de ella depende un desempeño satisfactorio de la gestión pública y que genere resultados para todas y para todos dicha colaboración permite atender problemáticas comunes que por la ubicación geográfica de nuestro territorio se comparte con ocho entidades federativas entre ellas el tema de inseguridad es el que más aqueja a la ciudadanía y ante el crecimiento desmedido exige una mayor y efectiva actuación de las autoridades si queremos asumir de forma seria y responsable esta situación necesitamos conjuntar esfuerzos entre los órdenes de gobierno por otro lado la movilidad de los 18 millones de habitantes que radican en nuestra entidad sumados a los que transitan provenientes de otros lugares nos obliga a generar estrategias conjuntas para brindarles una mayor y mejor conectividad también sabedores de la importancia de abastecer suficiente agua potable para satisfacer las necesidades de la población derivado de la severa escasez de este vital líquido particularmente en la zona del Valle de México estos señor secretario son algunos ejemplos del gran desafío al que nos enfrentamos por lo tanto podría informarnos qué acciones se han emprendido para solucionar los problemas que se comparten con la Ciudad de México y las entidades vecinas es cuando muchas gracias muchas gracias diputada Ingrid Crasopani se concede la palabra a la diputada Paola Jiménez Hernández del grupo parlamentario del partido revolucional institucional señor secretario Luis Felipe Puente sea usted bienvenido y reciba una sincera disculpa usted es un caballero decente que si algo se ha dedicado a hacer es escuchar a todos y a todas lamentamos mucho que haya quien cuando es a su conveniencia busca hablar y cuando no busca limitar la palabra politizar las comparecencias es faltarle al respeto a la ciudadanía compañeros y compañeras no hay que insistir en hablar en sus ambiciones partidistas preocupémonos por las preocupaciones de la ciudadanía acuérdense que fueron electas y electos por el pueblo no para ser voceros de su partido si eso es lo que quieren adelante vayan y háganos lo único que debemos observar es que la ciudadanía sepa que las y los diputados informados estamos muy claros de que tendrán una elección donde podrán decidir el siguiente año en paz aquello que sea su voluntad eso será lo más importante todas y todos queremos alguien que sin importar el partido político pueda gobernar con justicia prudencia y compasión la democracia demanda debates de altura argumentos análisis y teoría pero para eso tiene que existir ética conciencia y sobre todo inteligencia la violencia y el antagonismo cuando existen estas condiciones se vuelven innecesarios señor secretario por favor transmítale al señor gobernador que celebramos la rendición de cuentas así como lo hicieron muchas y muchos representantes de los distintos partidos políticos aplaudiendo su informe en aquel evento se acuerdan de aquella foto que recordamos donde se les veía muy sonrientes y cómodos señor secretario el tema que nos trae y nos combina hoy a que estemos aquí es para mí la importancia de la brecha en materia de género el índice global de brecha de género 2022 publicado por el foro económico mundial ubica a México en el lugar 31 a nivel global con 76.4 puntos la encuesta nacional de ingresos gastos de los hogares 2020 a nivel nacional arroja que el ingreso promedio trimestral de las mujeres es de 14.860 pesos mientras que el de los hombres es de 22.618 pesos es decir ellos ganan 7.758 pesos menos lo que representa una brecha de 34.3 solo en materia económica ante este escenario este grupo parlamentario se pregunta si en la entidad hay condiciones para que las mujeres mexiquenses sean autosuficientes y esto les permita contar con un proyecto de vida donde puedan alcanzar todas sus aspiraciones la pregunta sería concreta señor secretario ¿qué políticas públicas o acciones gubernamentales con perspectiva de género? se han implementado para mejorar las condiciones de vida de las mujeres mexiquenses y cierro diciendo porque todavía tengo dos minutos cuando gusten un debate hagámoslo estamos abiertos caminen con nosotros los distritos para que vean y que se acuerden que fuimos electos y le ganamos a otras fuerzas políticas le recordamos gracias señor voy a cerrar con la parte de mi punto le recordamos que esa manera de la que fuimos electos es lo que hoy da la representación a la democracia ojalá que quieran el debate y ocupen el debate donde se debe compañeros y compañeras no que les moleste aquí no es necesario no es necesario el insulto le ruego con lo que nos quedamos le ruego evitar el diálogo como saben ustedes no se puede establecer el diálogo entre la participante compañeras es con esta rendición del informe con las cuentas claras y celebro siempre la actitud demócrata del profesor Maulilio Hernández que ha manifestado ser una expresión que siempre está abierta al diálogo a que podamos expresarnos y a que sepamos que aquí la única obligación es con la ciudadanía no con el tema de quienes son las ambiciones que esconden a uno u otro en sus proyectos personales muchísimas gracias y que sea por el bien de la democracia gracias diputada se le concede el uso de la palabra al diputado Valentín González Bautista del grupo parlamentario del partido Morena señor Luis Felipe Puente Espinosa secretario general del gobierno del estado de México con la autorización de la mesa directiva de conformidad con la obligación que le impone la ley la ley orgánica de la administración pública del estado que fue aprobada por esta soberanía usted tiene la responsabilidad entre otras atribuciones de garantizar la gobernabilidad del estado esto significa esto significa esto significa que usted le debe responder a los casi 18 millones de mexiquenses que tienen derecho a vivir en paz a que se les garantice la vida primero disfrutar de un patrimonio con bienes y servicios dignos y decorosos a contar con los servicios de salud para ellos y sus familias a tener y mantener un empleo bien remunerado tienen derecho también a disfrutar de una vivienda digna y decorosa como patrimonio familiar tienen derecho a una movilidad sostenible y sustentable garantizar el derecho a la vida y a la libertad al bienestar es en suma gobernabilidad no es solamente en el terreno político es en lo social es en lo económico es en lo cultural es en construir nuestro sentido de pertenencia e identidad el licenciado Alfredo del Mazo gobernador del estado entró en funciones hace cinco años estamos analizando su quinto informe de resultados le faltan 11 meses para que termine su administración y aquí ya se ha dicho usted es el tercer secretario general nombrado esperamos los mexiquenses que a usted pues no se le atraviese una actividad de campaña y tenga tiempo para organizar la entrega y recepción al nuevo gobierno que entrará en funciones el próximo año por cierto que ya no será del partido al que usted pertenece en este sexenio no ha existido gobernanza para utilizar este concepto no ha existido y no puede existir desde el momento en que el estado nuestro estado que tiene las características de un país su gobierno cambie su gabinete cada año los cambios que se han registrado han sido hasta el momento los siguientes en la secretaría de movilidad y comunicaciones tres cambios en la del campo seis cambios en la del trabajo cuatro en la de la mujer dos en la de desarrollo social dos en la de educación tres en la de desarrollo urbano y obras tres en desarrollo económico cuatro en seguridad dos la secretaría de salud dos en total once cambios en cinco años este es un poderoso estado no hay estabilidad en la administración pública los cambios en un gabinete en los gobiernos son necesarios y son explicables no es malo en sí mismo pero lo que cuenta en el gobierno son los resultados reales objetivos y que así sean percibidos por los ciudadanos señor secretario la gobernabilidad que no se ha dado en este gobierno pues también implica cohesión social y la cohesión social se construye con mecanismos con planes con programas y políticas públicas con y entre los ciudadanos ya no voy a dar aquí las cifras que usted ya lleva de manera abundante y que han señalado y esas son las reales y esas no se dijeron en el informe del señor gobernador pero aquí ya lo han dicho mis compañeras y compañeros si en cinco años no se resolvieron los graves problemas en materia de inseguridad pública ya que somos uno de los estados de mayor índice de incidencia delictiva y los que aquí ya se han mencionado y los ciudadanos tienen la percepción clara de que el gobierno no les ha dado la respuesta entonces esa percepción secretario es que no perciben la gobernabilidad nuestros conciudadanos por cierto la gobernabilidad no se resuelve con coaliciones partidarias sin sustento doctrinario y sin ideología sin programas claros de gobierno cuando se firman coaliciones para ganar elecciones y ejercer el gobierno carentes de ideología pronto se olvidan los compromisos y a lo más que se llega es incorporar al aparato burocrático del gobierno si funciona a quienes andan en busca de un empleo es decir un trabajo como premio de consolación para quienes impulsan estas coaliciones estos pactos derivan en fracasos administrativos y en ingobernabilidad las preguntas que le hacemos y que le hacen millones de mexiquenses señor secretario es como le va a hacer usted en 11 meses para atender y resolver lo que no se hizo en 5 años como cumplirá usted para garantizar la gobernabilidad del estado en 11 meses si lo mantienen en el cargo claro por sus respuestas muchas gracias gracias diputado González Bautista señor secretario general de gobierno Luis Felipe Puente tiene usted la palabra muchas gracias diputadas y diputados quiero hacer más hacer más resumen del tema al diputado Martín Cepeda le comento se ha buscado fortalecer la construcción de una ciudadanía comprometida como una aliada permanente del gobierno en la generación de políticas públicas en un espíritu de gobernanza participativa se ha dado atención a las 2.328 organizaciones de la sociedad civil que integran el padrón estatal actualmente se han realizado 555 acciones de capacitación beneficiando a casi 53 mil integrantes de las organizaciones sociales y ciudadanía 193 acciones de vinculación para mejorar sus proyectos de impacto social y medioambiental y obtener recursos intersectoriales en cada uno de los casos le comento también que hay presencia en los municipios de Cotitlán y Tutitlán de la organización Tutran vinculada con Axel García Aguilera se afilia a los comerciantes ambulantes que la mayoría de ellos cuentan con antecedentes penales lo que presumiblemente ha incrementado el índice delictivo en esta demarcación se involucran en la venta de gas en pipas de la organización ACME e intervienen en algunas construcciones para quitar los letreros de suspensión por parte de ACME e instalan comedores comunitarios a las afueras del hospital Vicente Villada la Fiscalía Regional de Cortán Iscali da seguimiento a los actos ilícitos y procede conforme a derecho yo personalmente hace dos semanas me reuní con este grupo particularmente con la cabeza de ellos para decirle que ya fue emitida la norma de grúas que también va a mejorar la eficiencia que nosotros requerimos en el Estado y le dije personalmente que como lo hice hace algunos años aquel que se salga de la norma se le vinculará a proceso y se le meterá a la cárcel esta fue la plática que tuve personalmente con él el viernes los atendió el director general de gobierno Armando Medina la presidenta de Teposudán se quejó de que quieren adueñarse del comercio y que ella no lo va a permitir y quedaron de generar una nueva reunión nosotros los apoyamos en lo estatal para resguardar el palacio porque llegaron varias personas a manifestarse hemos trabajado también en el municipio de Iscali y también en Teoloyucan que ha habido temas con estos grupos el primero de octubre nuevamente hicieron movilizaciones en Teoloyucan se bloquearon vialidades municipales duró 4 horas 30 minutos exigiendo a la autoridad municipal permitir la actividad de los vendedores ambulantes afiliados a esta organización acordando que el presidente municipal Juan Carlos Uribe Padilla los atenderá el jueves 6 de octubre a las 19 horas y hemos participado en estas meses muchas gracias señor diputado a la diputada María Luisa Mendoza Mondragón le comento que de alguna manera aquí se encuentran y en un momento le comentaré pero le voy a decir los programas sociales se han beneficiado a más de 7 millones de mexiquenses 6 de cada 10 son mujeres 7 cada 10 pesos del presupuesto programable se destinan a combatir la pobreza disminuyeron 4 de las carencias de las 6 carencias sociales establecidas por el Coneval rezago educativo servicios y calidad de la vivienda y seguridad social cerca de 22 millones de canastas alimentarias fueron ya entregadas en este concepto más de 3 mil 438 millones de pesos invertidos en becas educativas para su conocimiento diputada Abraham Monroy Esquiveles el coordinador regional de Atacomulco Ignacio Beltrán García subsecretario de gobierno del Valle de Toluca y Julio César Fernando González director general de gobierno de la región Atacomulco A la diputada María Trinidad Franco Arpero le comento en 5 años se registró una reducción del 21% en el rubro al transporte público como lo comentamos hace rato 19 mil 211 unidades con cámaras de videovigilancia que fueron integradas a los sistemas de geolocalización y de botón de pánico ya se encuentran enlazados al C5 de la Secretaría de Seguridad Pública más de 6 mil filtros de inspección coordinados por la Secretaría de Seguridad Pública hasta la actualidad y se realizaron 2 mil 611 operativos de revisión e inspección coordinada con el transporte público se ha hecho inspección de 74 mil 938 y retención más de 15 mil 500 unidades por no pertenecer al ámbito de la calidad del servicio que se requería al diputado Rigoberto Vargas Cervantes le comento que en la entidad habitan un millón 558 mil 774 niñas y niños de 0 a 5 años de edad dicho por el INEGI el Estado de Mico se sumó al pacto de la primera infancia en conjunto con 52 acciones durante esta administración se creó el sistema estatal de información para observar el Estado que guarda la entidad en garantía de derecho a las niñas operan los protocolos ALBA alerta AMBER y protocolo adicional para la búsqueda de niñas y niños y adolescentes se han activado mil 332 alertas AMBER teniendo un porcentaje de efectividad en localización del 81.08% al diputado Omar Ortega 47 programas sociales ejecutados cuentan con reglas de operación en un comité de admisión y seguimiento y criterios de priorización para la selección de beneficiarios son evaluados por instancias fiscalizadoras y en el caso del salario rosa por el programa de Naciones Unidas como lo dije para el desarrollo se informa mensualmente a la legislatura el avance del ejercicio de los recursos financieros los padrones son públicos y disponibles para su consulta y de ninguna manera se está utilizando de ninguna forma el reparto de estas específicamente para ningún partido político sino para la ciudadanía en general que lo necesita la operación de programas sociales fue la incorporación de cada programa social se realiza a través de una convocatoria pública existen criterios de priorización para la selección de beneficiarios de acuerdo en su conducción de vulnerabilidad se focalizan en grupos específicos y en zonas de altos índices de pobreza y marginación se cuenta con un comité de admisión y seguimiento para autorizar el padrón de beneficiarios el estado de mico tiene un total de 7 millones 770 mil 772 personas con empleo es la entidad con la mayor población ocupada a nivel nacional de esta representa el 13.5% total del total nacional se generaron 121 mil 662 empleos formales recuperando los puestos de trabajo perdidos en el 2020 somos la cuarta entidad con mayor crecimiento de empleo formal en el proceso de reactivación económica en lo que va de la administración se han capacitado y asesorado a 89 mil 381 personas emprendedoras se han beneficiado a 69 mil 467 mexiquenses con microcréditos 6 de cada 10 han sido para respaldar proyectos productivos de las mujeres a la diputada Ingrid Crospan Chemeleski le quiero decir el convenio con el gobierno de Michoacán para fortalecer la seguridad de la región limítrofe de ambos territorios se hizo el 24 de febrero de este año más de 300 millones de pesos del estado de México y de la ciudad de México para recuperar la presa del bosque en Michoacán del sistema Kutzamala para surtir agua a una zona de nuestro estado y a la ciudad de México la línea 2 del Mexicable atenderá casi 50 mil usuarios más de 28 mil toneladas diarias de residuos sólidos y casi 8 mil son de la ciudad de México y del estado de Hidalgo pero les comento nada más para tener una idea en el criterio de la movilidad nosotros en el estado de México entregamos entre el sistema de movilidad a la ciudad de México todos los días y recogemos todos los días a más de 3 y medio millones de personas que se transportan para que acudan a la ciudad de México y por la tarde noche lo recogemos eso significa un alto grado de coordinación con el sistema de transporte de nuestro estado y quiero decirles que en su momento tuve la responsabilidad de ser secretario de transporte y tumple una amplia coordinación con todos los transportistas y estoy preparando una reunión para ver los resultados que hemos obtenido y coordinar las acciones a seguir en este último año de gobierno las obras hidráulicas y de agua potable se ha mejorado la infraestructura de 89 municipios que representan el 83% de la población estatal generando más de 122 mil empleos 236 obras de agua potable ejecutadas con inversión de 2.602 millones de pesos que beneficia 3 de cada 10 en el quinto año de gobierno se concluyeron los trabajos de rehabilitación y mantenimiento del macrocircuito de distribución del sistema Kutzamala acción que no se había realizado hace más de 40 años a la diputada Paola Hernández le comento 6 de cada 10 apoyos entregados a través de los programas sociales son para las mujeres más de 580 mil beneficiarios del salario rosa y 116 mil más que el año anterior más de 525 mil capacidades para el autoempleo y 662 mil 500 becas para la educación 6 de cada 10 son mujeres más de 76 mil apoyos para la vivienda en beneficio de casi 300 mil habitantes el 62% han sido para mujeres en este caso al diputado Valentín González quiero comentarle que en el tema de la canasta básica seguramente usted conoce diputado que el día de hoy el presidente de la república en coordinación con los grupos empresariales más importantes del país y en coordinación con los gobernadores de muchos estados del país entre los cuales está el estado de México se firmó el convenio para la reducción del precio de la canasta básica lo que ayudará a millones de mexicanos en todo el país pero particularmente a millones de mexiquenses en todo nuestro estado obedecen a las necesidades de responder a la realidad de nuestro estado la estructura de servidores públicos que debe ser de carácter funcional se da cumplimiento al plan estatal de desarrollo y a los objetivos de la agenda 2030 además reconocemos la creación del mecanismo de seguimiento al acuerdo de coalición como un instrumento para mantener la rendición de cuentas por parte de cada uno de los integrantes desde el mismo con la finalidad de que se otorguen responsabilidades claras así como certidumbre a los ciudadanos para exigir el cumplimiento de los compromisos hechos durante las campañas electorales el gobierno del estado de México respeta y acata la decisión tomada por esta legislatura ya que estamos seguros que actuaron con todo momento por el bienestar de los y las mexiquenses y quiero decirles que el estado de México en este momento y ustedes tienen conciencia clara de ellas es uno de los estados con mayor paz social en toda la república mexicana que vemos en el país grandes situaciones de carácter delitiva que atacan en centros comerciales que atacan en vialidades y que hay balaceras por todos lados nuestro estado no tiene en este momento ni lo ha tenido este tipo de situaciones y habla de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional la Secretaría de Seguridad Pública la Guardia Nacional y quiero decirles que en el caso de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional hemos dotado entre los municipios del estado el mayor número de predios para los cuarteles y para los bancos del bienestar lo que habla de la coordinación del gobierno federal con el gobierno del estado de México lo que mantiene la paz social que requieren las y los mexiquenses y agradezco la situación que esta legislatura ha tenido para mantener la cordialidad en la comunicación del estado con los coordinadores parlamentarios de cada una de las fracciones y la verdad con todo respeto recibido la atención de ellos y la seguiré teniendo muchas gracias queridas diputadas queridos diputados ha concluido el turno de oradores señor secretario general de gobierno Luis Felipe Puente Espinosa esta sexagésima primera legislatura le reitera su agradecimiento por su presencia exposición y respuestas que mucho contribuyen a los trabajos que realizamos y a un sano ejercicio de transparencia pública de igual forma agradecemos la presencia de los servidores públicos que le acompañaron pido respetuosamente a la comisión de protocolo se sirva acompañar en su salida del recinto al señor secretario general de gobierno y enseguida acompaña hasta su sitial en el recinto al secretario de seguridad que le acompañan Gracias.